Los saluda Aurelio Ramos. Deben estar arrepentidos quienes gestaron e impulsaron la candidatura independiente del expriista Jaime Rodríguez a la gubernatura de Nuevo León. Y deben estar asimismo arrepentidos quienes ya exploraban la forma de reeditar en otros estados la historia de los pasados comicios neoleoneses. En cosa de horas, el bronco dilapidó su capital político al pasar a punta de demagogia, populacherismo, baladronadas, de buen candidato a mal gobernante. En su discurso de toma de posesión y en copiosas alocuciones posteriores, asumió tal cantidad de compromisos que la gente ahora espera que cumpla solo el 1% para darse por bien servida. Los caricaturistas se han dado vuelo dibujando al flamante gobernador con una lengua más larga que la de Vicente Fox, lo que ya es decir. El bronco ha puesto en evidencia el talante de los modernos candidatos independientes, sin más compromiso que con sus oscuros mecenas, para decir lo que les venga en gana, deturpar, agraviar y desde luego decirse inmaculados. En campaña, a cada acusación en su contra, el bronco se quejó de una guerra sucia, que en rigor no fue tal. No le dijeron, por ejemplo, que de llegar al gobierno haría esto o aquello y tomaría tal o cual medida para perjudicar a este o aquel sector económico, de población o gremio. No lo cubrió una luz de acusaciones de enriquecimiento inexplicable, de adquisiciones irregulares de terrenos y bienes inmobiliarios. Esas acusaciones que ya empiezan a quitarle el sueño y frente a las cuales no bastará la retórica, no bastará el choro. Hasta la próxima.